Khloé Kardashian desprecia salvajemente a Kim luego de verla teniendo una cita con su ex infiel Tristan Thompson. Kim Kardashian al parecer se ha vuelto la mejor amiga de Tristan Thompson, el ex de su hermana Khloé. El pasado fin de semana, la socialite y el deportista fueron captados teniendo una especie de cita en Miami. Tras asistir juntos a un partido de fútbol, ellos cenaron en un famoso restaurante y finalmente concluyeron su noche pasando un momento agradable en un club nocturno. Y según lo que se aprecia en las imágenes que ha filtrado la prensa, para la ocasión el dúo además decidió coordinar sus conjuntos, ya que ambos fueron vistos luciendo atuendos completamente negros que incluían pantalones de cuero. Como quizás sepas, la estrella de The Kardashians se ha visto pasando tiempo con el jugador de los Ángeles Lakers en múltiples ocasiones, a pesar de los penosos escándalos de infidelidad que el basquetbolista ha protagonizado con su hermana Khloé. Sin embargo, aunque en los últimos meses Kim ha acudido a algunos de los juegos de la NBA del basquetbolista e incluso se ha visto conviviendo con él en obras de caridad, muchos fanáticos se han sentido molestos y alarmados tras su avistamiento de este fin de semana. Luego de que las imágenes de su salida llegaran a la red, a través de distintos foros los usuarios han criticado al par, llamando su salida inquietante y extraña. No voy a mentir, esto es sumamente raro. Ha escrito una persona. ¿Qué tan desordenado de la cabeza tienes que estar para salir en público con el hombre que continuamente humilló a tu propia hermana? Esto es absurdo. Es como si Kim quisiera que Khloé sufriera porque ella misma es miserable. Despotricó otra. Pobre Khloé. Me sentiría tan ansiosa y avergonzada si estuviera sentada en casa mientras mi hermana coquetea tanto con mi nefasto ex infiel en serie. Dijo un tercero. Esto es tan extraño porque ellos incluso se han vestido igual en su última cita, como lo haría una pareja real en una cita nocturna. Arrojó un cuarto. Y al parecer los fans no son los únicos que han reprobado el encuentro de los famosos, pues según lo que la propia Kim reveló, su hermana la desairó tras descubrir que había salido con su ex infiel. El domingo por la noche, la fundadora de Skims intentó hacer un FaceTime con Khloé mientras estaba en un club con un amigo en común, Sabasogus. Pero ella reveló que la fundadora de Good American había rechazado su llamada compartiendo una captura de pantalla de su celular en la que se podía leer la notificación FaceTime no disponible. Y junto a una imagen en la que ella y Sabas se apreciaban haciendo pucheros y mostrando un signo de paz, la fundadora de Skims escribió, Ella nos odia, refiriéndose a la negativa de su hermana de atender su llamado. Como hemos dicho, Kim ha sido criticada antes por compartir tiempo con Tristan. Sin embargo, aunque hasta ahora, muchos creían que este acercamiento era la forma en la que ella y su familia estaban allanando el terreno para que Khloé pudiera anunciar su reconciliación con el atleta, la gente ahora piensa que Kim en realidad ha estado coqueteando descaradamente con él. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿A ti también te parece extraño que Tristan esté saliendo con Kim Kardashian? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima.